hoy hicimos un recorrido muy temprano con los alcaldes con parte de la comunidad vimos el problema de naranjal los puentes hablamos de la de los estudios y diseños de los dos puentes que están ahí pero desafortunadamente sabemos que aún está no sabemos cuánto cuesta hay una opción que hablamos que es un puente militar que se puede realizar en 15 20 días un mes también miramos kirajara kirajara ya en 20 días un mes mes y medio se está listo pero ministro no tiene conexión con el túnel 13 y el 14 o sea que esa hora va a quedar ahí también ministro nos preocupa muchísimo lo de quebrada estamos metidos en el en el túnel lo que pasó en quebrada blanca y en el túnel falso 17 días ministro para que se sacara ese camión ayer se sacó después de la presión de la comunidad y decidimos que haya un diagnóstico rápido nos diga el valor y quién lo va a pagar ministro ahora que llegaba al alcalde y a veces eso también hablamos siempre está pasa algo en esta vía y no se sabe si es la concesión si es el gobierno si es la ni queremos saber responsabilidades hoy vengo en representación no solamente el departamento del meta de casanare bichada guaviare de toda la región de la orinoquía que nos vemos afectados cuando esta vía que es la única arteria que tiene estos departamentos se trunca así que le agradezco a todos a la comunidad y a usted ministro su buena disposición un abrazo y